¿Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza, mamá? ¡Arriba! Que se la lleve la marea Que se la lleve la marea Desde que conocí a esta hermana y no sé qué pasa Que la cabeza ya no me sirve pa' trabar Que me he quedado de ver con ella en no sé dónde y ponderé Y cuando llega y me dice papi, eche pa' atrás Ay, roñame, mamá ¿Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza, mamá? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza, mamá? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza, mamá? Desde aquel día no más que verla en todas partes No hay un cigarro que puedas darme para olvidar Esta resaca y no tienes nada que ver con ella, no, no Que cuando llegue y me dice papi, eche pa' atrás Ay, roñame, mamá ¿Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza, mamá? ¿Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza, mamá? ¿Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza, mamá? ¿Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza? Oye, morena Que se la lleve la marea Que se la lleve, que se la lleve, que se la lleve Cuando pierda la marea Oye, bendito al bendito al Señor ¿Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza, mamá? ¿Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza, mamá? Que se la lleve, que se la lleve, que se la lleve, que se la lleve en la marea Que viva la cumbia colombiana, como es? Hey! Que nos une, que nos une, que nos une, que nos une, la música Va a cantar el teatro mayor o que? Si, si, si Si, 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 si A ver, las mujeres, este Oh, oh Este si se lo saben Que lo hacen Que vo hacen Cuando vuelva la sera Que vo hacen Que vo hacen Cuando vuelva la sera ¿Y qué voy a hacer cuando pierda la cabeza, mamá? ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando pierda la cabeza? Que se la lleven la marea Que se la lleven la marea Gracias por prestarnos sus hermosas voces La que viene también nos la gozamos ¿Se cansan más rápido ustedes que nosotros? Arriba, 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 ya nadie se sienta ¿Ya para qué? ¿Ya están parados? Esta canción que sigue es muy, muy especial para nosotros Muchos amigos intervinieron ahí haciendo arte también Creando fotos, creando cine, creando amor Y sin esta canción, sin esta canción no habría cálido sound No habría super litio yo creo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!